La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la Academia de Policía se realizó la graduación de la décima primera y décima segunda generación de elementos del nuevo modelo policial. Durante la ceremonia, el gobernador destacó la capacitación que se les da a los nuevos policías para blindar a Veracruz ante la inseguridad. Así que la graduación de estas generaciones dan cuenta del trabajo realizado, inversión de recursos y planeación para forjar un clima de tranquilidad y estabilidad. Son elementos todos evaluados, certificados, capacitados, resueltos a servir y proteger que nos permite contar con una institución de seguridad sólida que da resultados. Además, con una capacidad institucional, logística y operativa para hacer frente a la delincuencia, prevenir el delito y blindar Veracruz de la inseguridad. Por ello, en nuestra administración, más de 4.000 policías han egresado de este centro de estudios e investigación en seguridad. Resaltó que la prioridad del gobierno es la seguridad de los veracruzanos y se actuará con esta policía contra quienes actúan al margen de la ley. Así dejamos claro que la seguridad de los veracruzanos es un tema prioritario en nuestro quehacer como gobierno responsable. Es el trabajo que nos orienta a mantener la vigencia de la ley como punta hacia el desarrollo y el bien de cada familia veracruzana. Señoras y señores, compañeras y compañeros integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, seguiremos sumando esfuerzos y fortalezas para edificar un Veracruz en plena vigencia del Estado de Derecho, donde imperen el orden, la legalidad y la justicia. Ejercitaremos siempre las atribuciones del Estado contra quienes actúan al margen de la ley con una policía moderna, capaz y confiable. Hoy, ante nosotros, nuevos policías asumen la misión de proteger nuestro estilo de vida alegre, cálido y pacífico. Necesitamos del imperio del Estado de Derecho y de una cultura de la legalidad que asegure el desarrollo y las oportunidades de las personas, pero sobre todo, que se aplique la ley para seguir en la ruta de un Veracruz seguro y un México en paz.